Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más Más información www.más.org 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 Más información www.más Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más Más información www.más.org 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 ¿Vielleicht wird der Fahrgast auch ein Leiden ihm gegenüber? So igual. Aber da hat nichts ja was mit der Elektronik zu tun, da hat man auch den Hundvater auch, da hat immer so schön die Tür zu tun. Selbst eine Lichtschranke. Damit hat er nichts zu tun. Kann er also nicht damit zu tun, damit der Fahrer vielleicht wieder zu können? Nee. Oh. So. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está aquí abajo? Creo que sí. ¿Pueses? ¿Puedo ir por una hora? ¡A ver! Gracias. Gracias. Es que no me ha respuesta. ¿Cuál es el barrio? Seguimos. Este fue el barrio con el 6.3 de la costa.